Programado para el 5 de febrero, la defensa del expresidente había solicitado una prórroga de 30 a 45 días al juez Kevin Kastel. Sin embargo, el juez, el juez del distrito de Nueva York, ha denegado la petición, por lo que el juicio se mantiene para esa fecha, 5 de febrero del año 2024. De esto nos informa nuestro compañero Bridele Uceda. Un abogado de la defensa pública estadounidense y una prórroga de 30 a 45 días fue la petición del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado al Kevin Kastel, en el proceso que enfrenta por supuestos actos de narcotráfico cometidos desde Honduras hacia los Estados Unidos. Pero la justicia estadounidense le dijo que no. Y la actualización del caso nos dice que Juan Orlando Hernández, acusado de narcotráfico en Honduras, es rechazado en un intento de retrasar su juicio. Si el abogado defensor necesita ajustes en el cronograma diario del juicio para adaptarse a las necesidades médicas, el tribunal lo abordará caso por caso. Solicitud ECF 658. Es denegado. Creemos que es un poco cínico poder decir que por un lado la teoría de la fiscalía es que se utilizó el gobierno para hacer actividades y no quieren permitir que se acredite más bien todo lo contrario, que fue desde el gobierno mismo como presidente de Honduras y con un equipo de hombres y mujeres valientes que se logró que Honduras dejara de ser el país más violento del mundo, que se logró detener el tráfico de drogas de una manera que fue, como lo dije antes, felicitada por diferentes órganos e instancias del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, estamos con mucha expectativa. Realmente sabemos dónde estamos parados y sabemos que estas acusaciones sin fundamento, que son una venganza, que son una conspiración y que son parte de una negociación política para sacar a Juan Orlando del país, van a quedar evidenciadas como lo que son. Y la verdad va a prevalecer y Juan Orlando pronto va a estar con nosotros. Echémosle un vistazo a la justicia norteamericana. ¿Cuál será el desarrollo del juicio que inicia el 5 de febrero en contra del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado? Mira, en materia penal generalmente las sentencias son iguales en todo el mundo. Lo que cambia es el procedimiento, el sistema acusatorio. En el caso de Estados Unidos es por jurado, en el caso de nosotros es por mediante juez natural. Como tal, siempre hay un juez natural en los estados estadounidenses, pero quien realmente te condena es el jurado. El director del proceso, en ese caso es por jurado, es el juez y orienta al jurado y le hace saber aquellas condiciones técnicas del derecho que son de fondo y no son de forma. Mire, como no ha comenzado el proceso, es muy atrevido decir ya que puede ser condenado y que va a tener tantas cadenas a perpetuidad como condena. Pero es que en los procesos se puede dar de todo. Puede ser que haya alguna negociación, puede ser que algún hecho varíe la ruta del proceso. Allá está él defendiéndose de un proceso. Yo no sé qué puedan tener de él. Lo que sí sé es que normalmente los fiscales allá sí cuidan mucho. Que cuando meten un requerimiento fiscal a una persona de alto perfil, tienen que estar bien, bien fundamentados y prácticamente el 99% seguro que van a ganar el caso. Si no, no lo hacen. Luego, lo otro importante es que Juan Orlando, por la condición de expresidente de una nación soberana, y quiero enfatizar una nación soberana porque no estamos sujetos al mandato de ninguna otra nación, sino que es una relación entre el subpresidente y el pueblo hondureño. En algún momento la pretensión de los fiscales en Nueva York fue que Juan Orlando no pudiera compartir sus recuerdos, sus vivencias, como presidente de Honduras, que tuvo relación con diferentes exfuncionarios, funcionarios actuales, agencias importantes del gobierno.